Muy buenos días a todos y a todas, presidente electo Gabriel Boric, muy buenos días al presidente de la Comisión Futuro, Guido Girardi, colega, al presidente de la Fundación Futuro, Daniel Fernández, a todos y a todas las que participan a través de las redes, especialmente a los ochenta científicos que dan vida a esta nueva versión y, por cierto, a mis colegas miembros de la Comisión Futuro. Para mí, como presidenta del Senado y en nombre de la Mesa del Senado, es un agrado poder saludarlos hoy día en el inicio de esta primera jornada de día lunes del Congreso del Futuro. Saludar, por cierto, al colega senador Guido Girardi, quien durante los últimos años ha dedicado su esfuerzo en instalar el debate del futuro en el Senado del Congreso Nacional del País y del Mundo. Este Congreso del año dos mil veintidós trae un mensaje muy clarificador. Un día completo dedicado a la exploración del mundo digital como herramienta de empoderamiento femenino. Lo decía ya la senadora Carolina Goit. Si uno conjuga un elemento esencial que visibilizó la pandemia, es que solo labores de cuidado y, por otro lado, el rápido y sostenido avance de la digitalización, este último ha significado una oportunidad para cientos de miles de mujeres de reinsertarse en actividades laborales, académicas o sociales. Y, por ende, es que es importante enfrentar este tema en las sesiones del Congreso del Futuro. Debemos permitirnos comprender que el proceso de digitalización ha permitido equiparar la cancha entre sectores postergados y el resto de la población. Este proceso no está exento de problemas o deficiencias de parte de los sectores más vulnerables en lo territorial, social y económico. Aún existen limitaciones económicas y tecnológicas importantes que imposibilitan que sean parte del proceso de digitalización o modernización de las comunicaciones y sus distintas formas. Veíamos recién a la senadora Goit, a Paloma y al ministro de Ciencia y Tecnología hablando en una conectividad desde Magallanes. Y al principio pensábamos que no le llegaba la señal. Y la verdad es que llegaba más lenta. Bueno, hay muchos lugares en que ni siquiera llega lenta. Simplemente no llega. Y por eso no podemos olvidar esta imagen de la niña sentada arriba del techo de su casa para lograr señal. Porque este proceso requiere del compromiso y el esfuerzo de todas y de todos. Porque ha cambiado la forma de habitar, de comunicarnos, de enfrentar los problemas. La ciencia tuvo que actuar con rapidez para enfrentar la pandemia, la que ahora, por cierto, determina nuestra vida cotidiana. El planeta sufre cambios acelerados y el llamado de la humanidad es estar a alertas y actuar con decisiones basadas en la evidencia. A nadie, a nadie puede sorprenderle la afirmación de que estamos frente a una sociedad que cada vez se torna más y más violenta. No solo en materia de delitos, con presencia de armas y muertes, sino que también en la forma de comunicarnos. Hoy nos comunicamos de manera extremadamente violenta. No sé si será uno de los costos del distanciamiento físico, pero hoy todos se sienten con el derecho a afunar, a excluir del espacio público a toda persona que piensa distinto a uno. O se sacan conclusiones de una frase sin contexto. Este proceso de digitalización que piensa distinto, que permite instalar de manera distinta nuestra relación, puede traer también efectos negativos. Estamos ante una reducción del vocabulario, lo que no favorece, por cierto, la elaboración y discusión de ideas ni serenidad en la argumentación, lo que trae consigo la exclusión y estigmatización del otro. Cuestión que atenta contra la esencia. Hemos o estamos cada día renunciando a algo tan importante, a hablar, a algo tan sentido, a mirarnos a los ojos y conversar. Por lo tanto, el llamado del Congreso del Futuro de este año 2022, aprender a convivir, significa replantearnos la forma de hacer las cosas. No solo los últimos avances de la tecnología y la ciencia, sino que también las otras cosas cotidianas, la forma en que nos entendemos y nos relacionamos como seres humanos. La invitación es a reflexionar sobre los cambios del futuro, sobre si ellos solo dependen de una autoridad, de un científico, sino que también que dependen de cada uno de nosotros. Como mesa directiva del Senado, estamos muy contentos de poder seguir impulsando esta iniciativa que permite a nuestro país, a Latinoamérica y al ORBE, a que sigan dialogando sobre desafíos del futuro. Quiero agradecer, por cierto, a la Academia de Ciencias de Chile, a las universidades públicas y privadas, a la sociedad civil. Este es el encuentro más importante de Chile y Latinoamérica y uno de los cinco más destacados a nivel mundial. Vaya mi reconocimiento a los senadores de la Comisión de Futuro, senador Guido Girardi, que nombrado, senadora Goich, senador Durresti, senador Chihuahuan y senador Coloma. Esta comisión, de la que me siento orgullosa de haber fundado en su origen, es, sin lugar a duda, un foco y una luz de esperanza para nuestro país y para el mundo. Creo que lo que ustedes han establecido es el inicio del cambio en nuestro país, en el mundo y el futuro. Muchas gracias.